Música Amigos, estamos en una nueva edición del programa Jarn de Libros. Es una edición muy interesante porque tenemos dos estupendas entrevistas. En primer lugar, tendremos la presencia de José Donaire, que viene a presentar la antología de relatos Se ven de marcianos. Es una antología que de alguna manera gira en torno a la ciencia ficción, en especial o dedicándose de alguna manera a los seres alienígenas que vendrían al planeta. Es un libro muy interesante, una antología de relatos de ciencia ficción con el que vamos o sobre el cual vamos a hablar con José Donaire. Pero además, tendremos la presencia de Raffo León. Raffo León, el conocido periodista y narrador y escritor, viene a presentarnos su primer libro de relatos, Cualquiera daña a otro, publicado por la editorial Planeta. Se trata de una interesante entrevista que la hemos dividido en dos partes y que en esta edición del programa vamos a compartir con ustedes la primera parte de esa entrevista. Y claro, como no podía faltar nuestra sección de recomendaciones de libros, tendremos las novedades editoriales. Hablaremos de una novela de Luis Enrique Thor, una novela histórica. Hablaremos de un libro de ensayos de Mario Montalbetti. Hablaremos de un libro para niños de Oliver Jeffers. Y en el rescate de esta semana tenemos una sorpresa para ustedes. Así que los dejamos con la primera entrevista del programa. Estamos con el escritor José Donaire para hablar de su último libro, Se vende en marcianos, que es una antología, un muestrario de cuentos justamente de ciencia ficción. Cuéntame un poco cómo surge esta antología. Surge como parte de un proyecto de desarrollar antologías con temáticas o géneros un tanto marginales o que pasan inadvertidos o que son invisibles en el escenario literario peruano. Se empezó con una antología, una muestra de relatos sobre monstruos llamada Horrendos y Fascinantes. Se continuó con un conjunto, con una muestra de textos violentos y sádicos llamada Ultraviolentos. Y ahora vamos por la tercera parte que es Se vende en marcianos. Y hay una acogida interesante, hay una percepción que estimula el trabajo y que nos brinda pautas para sacar en mejores condiciones los próximos proyectos, las próximas entregas del proyecto, que es Arriba las manos y Sexo al cubo. Ahora hay como una mayor apertura, piensas tú, justamente a ese otro tipo de géneros, de maneras expresivas como la ciencia ficción, por ejemplo. Yo diría textos sobre lo imposible, de ficción imposible, en el que entran textos de ciencia ficción, de fantasía, fantasía épica y de terror, terror fantástico. Hace cinco o seis años nunca me había llegado un texto fantástico, o una novela fantástica o un libro de cuentos enteramente fantástico. Había, digamos, de diez cuentos, tres fantásticos y lo más realista. Ahora ya me están llegando propuestas 100% fantásticas. Novelas de ciencia ficción, novelas góticas, de terror, libros de fantasía épica, tipo de señal de los anillos, lo cual es bastante significativo. Los tiempos están cambiando y hay autores y lectores. ¿A qué crees que obedece este fenómeno? Yo creo que hay como un desgaste ya de lo realista. El realismo durante mucho tiempo en el Perú se estaba empleando como herramienta de las ciencias sociales. Y la fantasía o la producción fantástica peruana nos da mucha luz sobre la identidad nacional, la peruanidad y todo eso, ¿no? En Sementes Marcianos tenemos que más de un 50% de los textos piensan y reflexionan sobre el Perú. Por ejemplo, el texto de Luis Moy, titulado El último cholo en Lima, nos habla muy bien de varios temas que tienen que ver con lo racial, con la inclusión, con la exclusión, con la falta de tolerancia hacia el otro, hacia el extraño. Y justamente en este libro, en esta antología, me interesó mucho plantear el conflicto que se genera entre un ser de este mundo, de la Tierra, con un posible alienígena. Y muchos han enfrentado este tema, este conflicto sobre nuestras taras, las taras sobre todo nacionales, que son las que mejor conocemos y practicamos. Digamos que a través de la ciencia ficción uno también puede entender la realidad, digamos. Porque en realidad la realidad es un artificio que se elabora a partir del lenguaje. Si uno no se preocupa en el lenguaje, no lo del idioma ni de la lengua, sino lo del lenguaje, de esa capacidad de decodificar el mundo. Si es un escritor, no se preocupe en eso, en una máxima expresividad, difícilmente va a poder ser, no digamos fiel o fidedigno, sino honesto con ella. Es que es distinto. Yo creo que en este libro hay mucha honestidad. Es decir, un afán muy claro de traslucir lo peruano. Aunque también queda claro que son cuentos universales. Yo creo que muchos de los cuentos pueden ser perfectamente entendidos en otras culturas, en otros ámbitos del mundo. Yo pensaba, por ejemplo, en la novela de Pepe Adolf, Mañana las ratas, que es una metáfora de lo que... El cuento que aquí selecciono de Adolf es un texto extraordinario. La gente que no lo conocía y me ha hecho muy buenos comentarios. Y además es un texto un tanto descarado, porque la mitad del cuento es una cita de un cronista. Y eso ya, desde ahí ya empieza la ironía, empieza el juego de los referentes típicos de la obra de Adolf. ¿Cómo fue el proceso de juntar los relatos, de encontrarlos? Digamos que un buen porcentaje de los textos ya son textos que existían, que me gustaban. Y justamente al enfocarme en estos es que decidí que todos los cuentos tuviesen esa misma marca. Empecé a encontrar los autores, que eran suficientes, y luego empecé a buscar a quienes de alguna manera sé que escriben, y que tienen el talento, y la capacidad, y el tiempo, y la buena disposición. Luego viene otra antología, que es sobre el cuento policial, que nos puedes adelantar. Esa antología se titula Arriba las manos, es producto de una broma de un taller que dicté con Milán Ángel Vallejo, en el que una alumna, una participante, en un diálogo dice Arriba las manos, ¿no? Y fue producto del escarnio, de las talletas que decían, en ningún cuento, o ninguna obra policial, nadie va a decir Arriba las manos, ¿no? Es un artificio, es una cosa impostada. Entonces yo un poco recogí esta percepción, y dije, bueno, voy a hacer una antología, o sea, mi antología policial se va a titular así, un poco, para jugar, ¿no? Y ha funcionado, es decir, a los autores les ha gustado, es un proyecto para el próximo año, que estoy seguro va a salir muy bien, y que va a dar mucha luz sobre este género tan lindo, ¿no? Y además muchos cuentos son fantásticos, ¿no? Varios de ellos son fantásticos, y ahí también hay un cruce de intereses, ¿no? Porque el policial no es estrictamente un subgénero, un género realista, ¿no? Tenemos a Borges, ¿no? Cuentos de Borges maravillosos que son fantásticos, y policiales. ¿Y tu narrativa, cómo va? Un poco descuidada, pero pujante, ¿no? Tengo varios proyectos, el que más me entusiasma es el de mi novela gráfica, que espero esté pronto. Eso lo espero con mucha ilusión. Amigos, estamos con Rafa León, que ha presentado hace poco su libro de cuentos, Cualquiera daña a otro, Relatos de ficción. ¿Cómo se gesta este libro? ¿Ya escribías relatos de ficción? ¿Fueron apareciendo o te sentaste a escribir un libro? Desde que empecé a trabajar, en el año 73 en adelante, siempre he estado involucrado en labores que implicaban escritura, ¿no? De alguna clase. Periodística, editorial, siempre por encargo, ¿no? De otros, empresas o entidades, y con referentes muy específicos, realistas, sobre los cuales tenía que decir cosas, ¿no? Puedo decir que soy un escribidor desde hace cuarenta y tantos años, ¿no? Sin embargo, nunca había enfrentado la ficción. Hernán Migoya, quien presentó el libro este, hace una semana, tocó un punto bien importante, ¿no? Fíjate, Hernán, que casi no me conoce porque no vivía acá, no vivía acá. Dice que a él le llama la atención ese respeto reverencial por la ficción que parece que yo tuviera, ¿no? Efectivamente, yo respeto mucho a los escritores, a los buenos, a los honestos, ¿no? A los que no escriben para el mercado. Pero a la vez, el medio literario, y particularmente el medio literario limeño, me produce una repulsa muy grande, ¿no? Porque es una camarilla complicadísima, llena de intriga, llena de, no sé, de la estúpida polémica entre los criollos y los andinos, hasta esa crispación tan carente de calidad y de clase que se da en las redes sociales, ¿no? De la gente, se insulta como si fueran estilistas realmente, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre, en mucho, en todo, mantenerme al margen, no precategorizarme, y observar, ¿no? Es una posición más cómoda, no te haces famoso en nada, pero duermes mejor, pues. Entonces, por esas razones, no me... Además, estaba seguro que no era un buen narrador, aún no sé si lo soy, ¿no? Pero la única forma de probarlo era haciéndolo, ¿no? Entonces, hago una analogía con otra forma expresiva que es la foto. Tú dirías, 15 años viajando profesionalmente y muchos años viajando, tendría que tener un archivo fotográfico estupendo. No tengo una sola foto. Nunca he hecho fotos, jamás. También le tenía un respeto reverencia, así de nivel reverencia a la foto. Por una razón que me hizo ver una amiga, y aquí viene el cuento. Mi esposa y yo tenemos una amiga alemana, maravillosa, que se llama Grit Nindel. Mi esposa es profesora del colegio von Humboldt. Y esta muchacha, que es mucho más joven, vino al colegio por unos años a enseñar arte. Y se hizo íntima de nosotros en gran medida porque es una gran viajera. Totalmente independiente, no tiene pareja. O sea, realmente es una persona muy libre, ¿no? Y entonces con ella hemos hecho muy buenos viajes, porque mi mujer también viaja muy bien, ¿no? Hemos ido a diferentes lugares. Y una vez le dije a Pilar, mi esposa y a Grit, para ir a un lugar que es absolutamente mágico. Un lugar que se llama Escalera. Es un bosque de neblina en las alturas de Ferreñafe, donde una pareja de amigos, el norteamericano y el peruano, han comprado 300 hectáreas de bosque, ni más ni menos, pero para protegerlos. Precisamente para que nadie haga chacra, ni mucho menos construya, ¿no? Y además porque ellos tienen un concepto muy definido de las cosas, ¿no? Según el cual el mundo se está yendo al demonio y ellos no quieren ser partícipes de esa decadencia, ¿no? Entonces están muy apartados, ¿no? Y ocasionalmente y de manera muy selectiva reciben amigos, ¿no? Entonces yo había hecho ya un programa con ellos, que encantaba con el lugar. Y entonces decidimos irnos a los tres, Pilar, Grit y yo. Y uno de los objetivos de Grit, perdón, era hacer fotos en este bosque, que no te exagero, es único. Yo nunca he visto una cosa igual. Acá tengo muchas fotos de ese bosque. Y en la mañana Grit salía a hacer sus fotos temprano, porque el bosque de neblina, pues, cuando amanece es una magia, ¿no? Y yo la seguía para observarla, porque me fascinaba esta persona en el acto de crear. O sea, no es muy frecuente, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de observar a un creador creando, ¿no? Y ahí yo la tenía delante de mí. Y de repente un momento yo volteé y me dice, ¿por qué no haces fotos? Dice, si tu iPod tiene muy buena resolución. Y en ese momento me di cuenta de algo, una verdad horrible. Y es que en mí, pobre y patéticamente, para mí hacer fotos era hacer fotos para exponerlas al mes siguiente en el MoMA, en Nueva York. Y entonces Grit se dio cuenta, pues, es muy sensible, se rió y me dijo, haz fotos para ti. Grit me hizo esta foto en el bosque. No sé si brilla demasiado, pero ese es el bosque, mira tú, ¿no? Mira lo entramado y lo complejo, ¿no? Todo lo que te puede desatar. Y eso es gigantesco, ¿no? Pasó algo interesante, ¿no? Me dio ese mensaje de que hiciera fotos y después se olvidó y se pudo hacer sus cosas. Y yo agarré este adefenso y empecé a hacer fotos. Y cuando dije, descubrí, dije, bueno, si son para mí, me gustan. O sea, ¿no? Para mí. Nadie las verá. Nos fuimos a almorzar y en la tarde, en lugar de sentarme en mi terraza a leer, que era lo que normalmente hacía, me senté en nuestro bungalito, abrí la laptop y me puse a escribir. ¿Sí? Y a escribir y en horas hice diez páginas con un cuento que yo ya tenía, sin saberlo, estructurado en la cabeza. Claro, una primerísima versión, ¿no? Pero por lo menos había una trama que se fue desarrollando en la laptop. Ahí me di cuenta también de otra cosa. Primero, me di cuenta de que la recomendación de Gitt había sido infinitamente más importante de lo que a mí me creía y había producido un efecto como de, ¿cómo se llama?, acupuntura en mí, ¿no? O sea, destrabó un tabú, pero otro y otro y otro y otro. Y fue, bueno, también era la combinación con el lugar, ¿no? Y empecé a encontrarle gusto a lo que con maestría, dice Vargas Llosa, como base de la creación de la narrativa, ¿no?, que es la compensación, mediante la ficción, de la mediocridad, el aburrimiento, la burocracia y el absurdo de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y de verdad, a la hora que tú abordas un texto y lo empiezas a desarrollar, empiezas a crear un universo que es controlado por ti y, por tanto, muchísimo más direccionado e interesante que el que vives, ¿no? Ese es el origen de este libro. Entonces, ese primer relato, que además es el primero que figura acá, bueno, lo trabajé, lo trabajé, lo trabajé, corregí, lo puse en cero, empecé de nuevo, pero ya tenía la viada. Y cuando llegué a Lima, dediqué... Yo trabajo mucho acá, pero sí encontré la manera de dedicarle por lo menos dos horas diarias y no tres. Digamos que tú tenías ya la idea del conjunto, digamos, ¿no? Porque, claro, uno lee el libro y encuentra que, claro, hay vasos comunicantes, digamos, hay... Sí, sin duda, hay un hilo conductor, ¿no? Claro, un libro compacto, digamos. Ese hilo conductor, normalmente los autores ponen el título al final. Yo, más bien, encontré un buen título, creo que es muy bueno, y a partir de ahí empecé a construir. Y te voy a contar también el origen del título, que es muy interesante, ¿no? Yo tengo un amigo que es un hombre muy conocido por su trabajo en dramaturgia, que es César de María. Es una de las personas más creativas que yo conozco. Queridísimo amigo. Y siempre, siempre su mente está jugando, ¿no? Es maravilloso. Y una vez contó por Facebook una cosa que había descubierto que era graciosísima. Toma una letra cualquiera. Puede ser el Hino Nacional, el Ave María, el Padre Nuestro... Yo agarré la marcha de banderas, la puse en el traductor de Google, entonces la pasé al inglés, la pasé al libanés, la pasé al sueco, la pasé al francés, la pasé al chino, la pasé al coreano, y salió cualquier cosa. Pero antes del cristiano la pasé al inglés. Y en el inglés salió este título. No me acuerdo exactamente cómo, pero era eso. El inglés sonaba precioso. Lo traduje al castellano y quedó bien. Pues yo creo que es una frase fuerte, interesante, ¿no? También surgida del azar, ¿no? Casi tanto como la historia de Grit. Entonces, este cualquiera daña a otro me dio una pauta literaria. Los seres humanos estamos sujetos a contingencias propias o venidas de fuera que no controlamos. Y que generalmente son daño más que beneficio, ¿no? Y parte de nuestra condición es que si tenemos la opción de dañar o de beneficiar, pulsionalmente no vamos a ir al daño. Porque estamos hechos así. Freud diría que estamos mal hechos. Es decir, que los nueve meses no son suficientes, ¿no? Que nos falta un poco más tiempo de útero materno para ser más completos, para ser buenos. Sin embargo, no es un destino que no se pueda revertir, ¿no? Existe el otro lado que tiende, que lucha. Es decir, a Ariel y Calibán, ¿no? Y en esa dialéctica extraña es que se colocan estos personajes que son cotidianos, ¿no? Y a los que la vida les juega una pasada fea, ¿no? O se la juegan ellos mismos, a sí mismos, ¿no? Amigos, estamos en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Tenemos la novela de Luis Enrique Thor, El imperio en llamas, publicado por Zuma. Luis Enrique Thor, como ustedes saben, es un escritor que cultiva el género de la novela histórica y nos presenta justamente un relato ambientado en el Perú en 1535. Y el personaje central de esa novela es nada menos que Manco Inca y todos los entretelones que hay sobre la rebelión que él emprende, ¿no? Para tratar de lograr la independencia del Perú, como ustedes saben. Es un libro interesante en la medida de que Luis Enrique Thor hace una investigación a fondo, muy rigurosa, para tratar de mostrarnos el escenario de cómo eran las revoluciones, las cambulsas revolucionarias de esa época, en torno a la figura de Manco Inca. Es un relato bien llevado, entretenido e interesante de Luis Enrique Thor, El imperio en llamas, publicado por Zuma. Otro libro interesante que queremos recomendar es el libro de ensayo Cualquier hombre es una isla, ensayos y pretextos, de Mario Montalbetti, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de una reunión de textos, de ensayos de este conocido y estupendo poeta, Mario Montalbetti, que giran en torno desde el arte hasta la política y que de alguna manera nos sumergen en una especie de travesía a través de sus digresiones y sus reflexiones, siempre lúcidas e inteligentes. Mario Montalbetti, Cualquier hombre es una isla, es un libro que recomendamos, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y para los niños, para los pequeños de la casa, tenemos un libro titulado El increíble niño come libros, escrito por Oliver Jeffers y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de un interesante libro, muy bien ilustrado, que de alguna manera gira en torno a la lectura y a la pasión por los libros de alguna manera. Es un niño que justamente tiene este hábito de comerse a los libros y es sin duda una dieta que nosotros queremos recomendar, una dieta que va a ser nutritiva desde todo punto de vista y es un libro muy ilustrado. Yo también ya empecé a comer los libros y empecé por este, un libro que se lo recomendamos. Y amigos, en la sección del rescate libresco de la semana, tenemos un clásico del escritor español Javier Cerca. Se trata de Soldados de Salamina. Soldados de Salamina es la novela que de alguna manera lo catapulta a la fama. Es una novela que en su momento recibió elogios nada menos que de Mario Vargas Llosa, que la calificó de una estupenda y una brillante novela. y que trata en torno a un personaje singular de la guerra civil española. Se trata de Rafael Sánchez Mazas, que fue poeta, pero además fue fundador e ideólogo de la falange y que fue detenido y estuvo a punto de ser fusilado y que por cuestiones de la vida él logra escapar a la muerte. E incluso hay una escena muy dramática en la que él está oculto y de repente uno de los soldados que lo buscaban lo encuentra, pero no dice nada y de alguna manera le salva la vida. A partir de esa escena dramática es que Javier Cerca ha construido una estupenda novela, rigurosa también en investigación, porque parte de la realidad, digamos, para entregarnos esta estupenda novela, que si no la han leído es una gran oportunidad para hacerlo. Y además la ventaja es que acaba de ser reeditada por Random House en una muy bonita edición. Así que búsquenla si es que no han leído, es un clásico del escritor español Javier Cercas. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy en esta edición del programa. Recuerden que en el siguiente programa tendremos la segunda parte de la entrevista a Rafa León. No se olviden de escribirnos al correo electrónico que aparece aquí, de agregarnos a nuestra página del Facebook y de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén atentos y al tanto de todos los programas que se irán subiendo de aquí en adelante. Así que amigos, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!